Bueno, arrancamos el segundo bloque y le habíamos prometido de que Germán Montenero se iba a encargar como buen arquero que fue y que es todavía, porque nunca deja de serlo. En algún momento va a volver a quedar. Al jugador profesional, ¿le gusta que le digan ex jugador cuando se retira? ¿O jugador retirado? ¿Le da lo mismo? Siempre me han dicho gordo también, así que es lo mismo. No, pero es jugador, es jugador. Pero a su vez uno lleva siempre adentro el jugador de fútbol, así que no es que se retira. Es jugador profesional. Bueno, Pablo, algo para decir antes de que vayamos con el análisis de Germán Montenegro. ¿Usted cómo cree que fue al hueso o que directamente buscó lo mejor de los arqueros de Joaquín Ledesma, de Bonin y de Fernando Pellegrino? A ver, vamos con tres puntos. Primero, lo que pasó recién, la verdad que me causó mucha gracia con lo que dijo, en algún momento va a volver a quedar. Y es como que Dios para todos, pero sí, es verdad. Yo creo que siempre va a seguir siendo arquero, más o sea que en los picados y cuando nos tocó jugar el torneo ahí de tic que ganamos, Germán no quiso ir al arco. Me parece que fue más por amigo, porque si no sabía que yo iba a comer banco toda la vida. Me gustó muchísimo el informe anterior y cuando ustedes planteaban que ven un central muy ofensivo que va y va, creo que emociona. Después va a depender de cada partido, sin lugar a dudas, después el contexto te va cambiando como los planteás, pero al menos hay una idea de ser protagonista. Ahora, con respecto a lo que mencionaron de Mauro Barrasa, a ver, voy a hacer un paralelismo de lo que vi ayer, porque es lo que se está jugando, no me gusta el ejemplo del fútbol. Pero bueno, ahora no tenemos fútbol argentino y hace mucho que no lo vemos a central. Pero ayer veía un rato el partido del Barcelona y por momentos Antoine Griezmann hizo la función casi de... A ver, jugó arriba, pero muchas veces lo vi casi tirado de lateral derecho y volante por derecho. Y pierde, obviamente que pierde, después lo sacaron, el Barça hizo cuatro goles, él no hizo ninguno. Entonces, sí le doy la derecha a usted, Cacho, cuando dice, no me gusta, porque pierde cualidades en donde las puede explotar. O sea, a Mauro lo conocemos lo que puede dar y si lo ubican de lateral derecho, sin duda es que va a rendir, pero no va a rendir como jugando en su posición. Y ahora, entrando a este bloque, con respecto al análisis de Germán, seguro sacó lo mejor, porque usted lo bautizó muy bien, él es del gremio de arqueros, es el titular de la cartera del gremio de arqueros. Entonces, hoy que los puede defender a través de la pantalla de una televisión, lo va a seguir haciendo. Pero bueno, estoy ansioso por ver si encontró algún error, aunque nunca los encuentra él en los arqueros. Siempre dice, no, porque la perdió el 9, y después vino y le pasó de caño, pero estaba pensando que la perdió el 9, él hace eso. y termina quedando bien con los arqueros. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, seguramente aquí no hay manos enjabonadas de los arqueros. No, no, Cacho. Vaya, 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 vaya con Hernán. ¿Con quién trabajó? Con Hernán Ramos, con Jason, es un trabajo en equipo. Bueno. Sí, porque Hernán Ramos estaba muy ocupado durante la semana, así que tuvimos que hacerlo. ¿Qué? Estuvo ocupado el Ramos. Qué lindo. Vaya, vaya. Bueno, vamos a hablar de los arqueros, Cacho. No, no hay ninguna falla. Hemos visto, hemos visto, porque cuando uno empieza a ver los videos... Bueno, pero uno cuando presenta el currículum, ¿qué hace? No, lo mejor. ¿Dice que se duerme en el trabajo o no? Lo mejor, se presenta lo mejor. Y acá está lo mejor de los arqueros de Mitre, acá en este informe que hicimos para más fútbol. Mirá, acá está. Vemos a Pellegrino, 34 años, 1,97 metros, 80 kilos. ¿Usted ha llegado a 80 kilos? No, nunca. Acá vemos algunas reacciones, reflejos del número uno. Ahí te dice bien, reflejos. Ahí lo tenemos. Grandes atajadas. Sí, diferente. Mirá, linda pelota. Siempre va a estar la mejor, mirá. Muy bien. Los penales, buen atajador de penales también, Pellegrino. ¿Como usted? Sí, sí, como yo. Bueno, tiene experiencia. Sí, atajado en primera división también. Achiques. Achiques, los achiques. Fijate, vos que achica bien, ¿eh? Achica bien. Al Orión, va. Siempre el primer palo, achica el primer palo, mirá. ¿Ves? Bien. ¿Sí? Acá tenemos atajadas. Atajadas con el remate, sí, de media distancia. Sí, de media distancia. Ahí lo tenemos. Eso tiene que ver con la ubicación también, ¿no? Con la ubicación, ahí está en Chile. Acá está para Arsenal, si no me mal recuerdo. Ahí tenemos diferentes atajadas en distintos clubes donde estuvo. Sí. Sí, es decir que, bueno, esto es también las salidas aéreas, que es importante. Sí. Ahí está, fíjate, dentro de todo las atenazas, que eso es importante. ¿Eh? Aunque es difícil más. Y con su porte tendría que mandarse. Y sí, los tres arqueros de Mitre tienen buena altura, ¿eh? Esto es concentración. Claro. ¿Eh? Leyendo la jugada. Sí. ¿Eh? Leyendo la jugada siempre, fíjate, atento, atento, sale el número uno. Sí. Esto es más que nada concentración. Uy, con lluvia. Con lluvia, pero llegó. Qué lindo de tirarse así. Bueno, esto es Pelegrino. Acá está Jair Bonin. ¿Eh? Jair Bonin, 26 años, 1 metro 78, ¿eh? Siento su paso por Flandria. Ahí están, mirá. Eso es los achiques. Lo mejor que tiene para mí Jair Bonin es el achique. ¿Sí? El achica, achica bien. Buen porte. Ahí lo tenemos. Mirá. Ahí lo tenemos. Concentración también, con achique. Porque el arquero conjuga un montón de cosas. Sí. ¿Sí? Fíjate, achica con los pies. Mirá. Fíjate. Bastante bien. Bastante bien. Ahí está en Atlético Paraná. Fíjate donde fuimos a buscar jugadas. En Atlético Paraná también. Sí. Donde tuvo su paso también por la B Nacional. Él atajó también en Gimnasia Grima de la Plata. Donde creo que lo conoce también a Lindy Ortiz. Así que ahí vemos atajadas también a chiques. Distintas. Fíjate, primer palo. Pelota cruzada. Hay un par de jugadas así muy bien también. Sí. Achiques. Remate de afuera del área. Fíjate qué bien cachicó. Sí. Acá también. Lo bueno que tiene. Siempre el primer palo lo va llevando. Sí. Siempre lo lleva para el pie hábil de él. Sí, donde él se siente más cómodo para llevarlo. Ahí vemos una muy buena atajada. Sí, porque está con la misión obstaculizada. Eso es achique y reacción. Sí, no pusimos. Mirá, eso era contra Colón de Santa Fe. Una chique. Otro. Esto sería más que nada. Mirá, reacción. Mirá este achique también. Allá en Chile fue. Muy bien. No le tiene miedo a ir al choque con el delantero. Eso es muy bueno. Otro achique más. Remates también. Hay un poco de todo que lo fuimos buscando. Que está bueno. Mirá. Sí, pone la cara. Pone la cara. Y eso está bueno. No tiene problema ir a chocar. Ahí en gimnasia. En gimnasia de Grima de la Plata con San Martín de San Juan. Sí. Otro achique más. No tiene problema. Eso es lo bueno que tiene Jair Bonin. Las jugadas aéreas. Sí. Ahí está. 1,87 Jair Bonin mide. 85 kilos. 85 kilos. Flandria. Eso es cuando estuvo en Flandria también. Atlético Paraná. Estuvo en Chile atajando en gimnasia Grima de la Plata. Claro. Flandria sería la procedencia. Claro, claro. Sale. He de salir. He de salir. Por ahí hemos visto algunos goles que le han metido. Sí. Con alguna salida. Pero, bueno, acá tenemos las mejores. Sí. Fuimos y buscamos lo bueno de Jair Bonin en las jugadas aéreas. No se quiso complicar. Estas son muy difíciles. Estas son muy difíciles. Mirá. Pero la trató de asegurar. Fijate, otra salida más. Vamos viendo diferentes tipos de jugada. Y seguro en ese momento. Los penales. También. Penalero. Ay. Bueno. Si vamos después a Joaquín Ledema, sabemos que es penalero Joaquín Ledema también. Así que, por lo menos, penales tiene. Esto es concentración. La concentración de Jair Bonin. Leyendo la jugada. Sí. Estando siempre un paso más adelantado. Como en esta. En esta leyó bien la jugada. Acá también. Llegando antes que el delantero. Ahí está. Esto es concentración, más que nada. Lo vea el arquero. Listo. Estando siempre atento fuera del área. Como un libero. Exactamente, sí. Hoy por hoy se usa mucho. Se usa mucho el tema de leer la jugada. Y de que sea... Mirá, acá están los reflejos. Reflejos, remate de afuera del área. Fijate esta. Esta también es muy buena. ¿Sí? Mirá esta atajada. Muy buena esta atajada. Sí. Muy buena esa atajada porque... Antes de atrás habillado también. Claro. Esta también es muy buena. De Jair Bonin. Se agarra en la cabeza todo. Ah. Con el video que me muestras lo vendo al Barcelona. Sí. ¿Viste? Yo hago estos videos, papá. Después vamos al 15%, ¿no? En Chile. En Chile. También buenas atajadas de Jair Bonin. También del ángulo. Si estaba Montenero, ya sabemos lo que pasaba. Era gol. Saquen del medio. Seguimos mostrando jugadas. Reflejos. Bueno, un poquito de todo de Jair Bonin. Creo que es importante ver. Acá está en Gimnasio de la Plata contra Colón. Sí. Reflejos. Más jovencito. Más jovencito. Fueron sus primeros pasos. Atlético Paraná. Gimnasio Grima de la Plata. Así que, bueno. Eso es Jair Bonin. Y llegamos a Joaquín Ledesma. ¿Achique? Achique. Muy bien, Joaquín. Muy bien. Achicando, Joaquín es una de las mejores virtudes que tiene Joaquín. Sí. Sí. El achique. Achica muy bien. Sí. Esto es en Huracán de la Cera. Sí, en Mendoza. En Mendoza. Mirá acá contra Mitre. Ese partido, me acuerdo, estaba dirigiendo yo. Acá tenemos otro achique más. Contra Mitre. Mirá vos. Esta también lo salga con el pie. Cuando sale, ya no hay que dudar. No, no. Él sale y lo hace muy bien. Nacional B también. Los tres arqueros han jugado en Nacional B. Sí. Acá tenemos disparos afuera del área. Los reflejos. Esta también la saca muy bien Joaquín. Otra jugada más. Muy bien. Esto es todo en Mendoza, ¿eh? Todo en Mendoza. Sí, buenos reflejos. Buenos reflejos. Buena altura también tiene Joaquín. 31 años. Un metro ochenta y seis. Ochenta y seis kilos. Sí. Y viene de Vélez de San Ramón. Exactamente. Pero pasó también. Mirá este cabezazo. Sí, sí. A Mitre. Contra Mitre fue esto. Jugando en Vélez de San Ramón. Diferentes. Bueno, Vélez de San Ramón lo llevó a esta categoría nuevamente. Sí. Por el trabajo que hizo muy bien. En Vélez de San Ramón. Sí. Roberto Joaquín Ledes, marquero. Ahí lo tenemos contra Patronato de Paraná. Sí. Seguimos viendo jugada. Muy bien acá Joaquín. Sacándola bien por arriba del travesaño. La concentración de Joaquín. Que eso es importante. Sí. Trabajó mucho usted con Joaquín en el tema de las salidas por abajo con el pie. Sí, sí. Trabaja muy bien Joaquín. Es un arquero que maneja bien los pies. Tiene buena salida de abajo. No tiene problema de salir jugando. Sí. Trabaja muy bien el tema de salidas rápidas. ¿No ves? Mirá. ¿Es zurdo? Es zurdo Joaquín. Acá tenemos salidas. Salidas aéreas y sale rápido. Cuando tiene la posibilidad y según lo que pide el técnico. Esto es concentración. Toda jugada de concentración. Y buscamos lo mejor siempre. Claro, sí, por supuesto. Siempre buscamos lo mejor. Los penales, sabemos que es penalero Joaquín. Ah, es penalero. Sí, penalero, penalero. Penalero Joaquín es de atajar muchos penales. Así que, bueno, esto es lo que tenemos nosotros y fuimos buscando de los arqueros, Cacho. Espero que la gente de Mitre ya vea con qué arquero está contando el equipo aurinero. Acá tenemos otro penal más. Muy bien de Joaquín. Así que seguimos las pelotas aéreas. Pelotas aéreas de Joaquín. Esto es contra San Martín de Mendoza. Área muy poblada. Sí, muy poblada, pero se la rebuscaba Joaquín como para tratar de pelearla. Y más en los argentinos B y los argentinos A son muy complicados las pelotas paradas. Pero ahí lo tenemos. Tratando de descolgar, seguro arriba, que eso es importante. Salida rápida. Ahí tenemos otra jugada más. Sin complicaciones, por arriba, tratando de salir con los puños. La salida aéreas es algo que Joaquín ha ido madurando, ¿no? Fue madurando y fue mejorando. Eso se practica también. Y más se practica cuando son partidos oficiales. Los partidos oficiales, porque vos en las prácticas no se puede. Cuando están los muñequitos ahí atrás, ¿viste? Ahí es el tema de salir. Buena salida. Y siempre vos tenés que tener uno que te cubra. ¿Entendés? Ahí vos ves, si no me equivoco, era Fernández que lo cubría. Pero cuando la gente de Mitre vaya a la cancha, se va a encontrar con uno de esos tres arqueros. Exactamente. Y me parece que material tiene, ¿no? Arqueros tiene. Arqueros tiene. Y creo que tanto Bonin como Pelegrino han jugado en una primera división que no es poca cosa. Sí. Han jugado Nacional B, que tampoco. Y Joaquín la viene remando de abajo. Ha jugado Argentino A, ha jugado local, ha jugado Nacional B. Y tiene ese hambre de crecer. Y lo toma esto como algo de alegría. Sí. Con alegría. Y eso es muy importante. Así que tener cuidado con Joaquín que puede dar pelea y le va a dar pelea a sus otros dos compañeros, colegas como Pelegrino y Bonin. Exactamente. Bueno, esto ha sido el informe de los arqueros de Mitre. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar no tanto del juego, sino del futbolista, que tiene que ver con la educación. Hacemos una pausa y ya venimos.